¡Suscríbete al canal! 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 pero la música que hacen, la que presentan en sus nuevos álbumes siempre está de altísimo nivel y te da una, a mí lo que sí me da el thrash metal que no me da el hardcore es que el thrash da mucho más musicalidad y mucho más búsqueda en varios pasajes de algo de melodía de algo de exploración vocal aquí es demasiado uniforme la voz de Jamie Jasta para mí, es por eso que no me gusta por eso no me atrae este tipo de música está demasiado apegado a la realidad y yo estoy como que en un poquito, un mundo más en que voy al mundo de la fantasía porque, pues primero que nada mi realidad siempre ha sido normal, siempre ha sido buena y siempre ha sido sincera no vengo, no vengo de las calles, no entonces prefiero vivir un mundo de fantasía, inclusive en ese aspecto prefiero que se me hable de de mitología nórdica de irme a a cuestiones espaciales de cualquier otra cosa que estar todo el tiempo hablando de las luchas internas de la lucha del espíritu interior de sobrepasar a todos los problemas que la vida te pone ya, eso ya me ya, no 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 para mí no es eso no es inexistente entonces pues no, no puedo encontrar ese contacto con ese tipo de música está sabroso sí, sí lo está sí está sabroso pero no es algo que yo puede incorporar a mi biblioteca musical ¿qué calificación le daría a esto? pues basándonos en que simple y sencillamente lo único que ha variado es gradualmente gradualmente la composición a lo largo de toda esta esta historia de esta banda pues se queda en el 8 una colección nueva de rolas que van a hacer que aquellos que disfrutan este estilo pues brinquen de gusto párale de contar no hay nada que reprobarle a Hate Breath en este aspecto entonces para mí es algo que vuelvo a escuchar definitivamente no y yo creo que después de esto nunca más vuelvo yo a mencionar a Hate Breath a menos de que me ganen la insistencia de algunos en un futuro señores eso es todo lo que tengo por el día de hoy muchas gracias nos vemos la próxima vayan al canal de Amusio Oficial en Facebook para que sigamos en contacto hasta luego